Aquí, a ver si hay algo que nos interese Pa, 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 pam Vale, estoy viendo por ahí un escudo A ver, esto es un subfusil, puede ser Vale, creo que sí, así que vamos a ir a por él Vale, no, es un M4, perfecto Bueno, M16 en realidad Vale Vamos a por él, vamos a por él, del tirón Venga, chicos Vamos a por él Venga, hasta luego Primera kill, chicos No sé si ha caído alguien más por aquí Me extrañaría que no hubiera caído nadie más También os lo digo Me extrañaría bastante que no hubiera caído nadie más La verdad Lo normal es que haya caído gentecita Y de momento primera kill Pero es que tampoco he visto a nadie Tampoco he visto a nadie más caer Ojo, vale, estamos lejitos Pero bueno, vale, mini escudos Bien, bien Oye, pues Vale, oigo un cofre Ojo que este La cuestión es esta abajo o esta arriba Ahí va Las piñas Tú Se ha suicidado Se ha suicidado Se ha suicidado ¿Qué cojones? What the fuck? Se ha suicidado, tío Pero me lo estás diciendo ¿En serio? Venga, hasta luego A ver, lo malo es que no me han dado la kill Vale, evidentemente Pues no me han dado la kill Pero... Pero vale Pues nada Oye Eh... Ha decidido suicidarse Ha decidido terminar así Con su vida Vamos a ponernos esto así No sé Hay gente que dice Prefiero suicidarme antes que me mates tú Pues oye Maravilloso Perfecto Perfecto Pues a ver Esa no nos cuenta como kill Evidentemente Porque se ha suicidado él Vale Pero bueno Nos... Nos vamos a seguir luteando esto Tampoco creo que haya caído mucha más gente Ya os digo que No he visto a nadie más Pillamos escuditos Agradecería curación Eso sí, eh Vale Por aquí arriba A un momento Porque hay Cofresín Ahí está Y vamos a pillarlo Vale No veo a nadie A ver ¿Qué nos das? Escudo O botiquín Vale M16 Mejoramos esta Vale Y necesitaría pues Eh... Pues eso Botiquín y curarme Tío O sea Porque estoy bastante en la mierda La verdad Aunque sea unas vendas Para tirarme ahora mismo Hasta 75 Incluso lo agradecería Eh ¡Ojo! Vale Bien Vale Eso por ahí Vale, vale Pues de momento no empieza mal la cosa Eh chicos Dos kills Eh bueno Una no cuenta Vale Sí, pero Callaos Dejarme en paz A ver Eso por ahí Bueno, pero lo hemos hecho bien Yo creo, eh Nos hemos Eh... Le he metido un par de tiros Luego nos hemos escondido ahí y tal Y me he escondido bien Para sobrevivir A las explosiones Porque me he dado cuenta tarde De hecho De que estaba tirando explosiones No me había dado cuenta al principio Por cierto Esto se cerró allá, ¿no? Creo Estamos un poquito lejos Y tampoco me conviene Quedarme mucho Vale, no Se está cerrando ahora Vale Oye, pues igual Si me interesaría El subfusil este Porque es azul En lugar de la escopeta Igual me interesa Oye, en serio Necesito Necesito curarme, eh Necesito curarme Me acuerdo que me había dejado Esto cierra ya, ¿no? Sí, vale Pues nada Miraré ahora casas Por donde vaya pasando, eh Porque no me da mucho tiempo A lootear más Es que quiero pillar rápido Unas vendas o algo Epa ¿Dónde vas? Vale, vamos a mirar esto Y nos vamos, ¿vale? A ver si me da un botiquín Y me lo tiro Y nos vamos Bien, bien Justo Perfecto Justo lo que yo quería Vale Y ya mismo nos vamos, ¿vale? Justo Lo que Yo Quería Ala, vámonos Pues ya estaría Nos vamos Eh Nos vamos con 100 de vida Y con 100 de escudo Tenemos 5 escuditos Vamos Yo creo que muy bien Equipados, la verdad No os voy a engañar Eh Creo que vamos bastante bien Así que esta partida Tenemos que acabarla Bien, chicos Tenemos que acabarla Bien de momento, eh Ya os digo Vamos con fracotirador Lanzagranadas La M16 Que bueno, es verde Pero Pero bueno, no está mal Mejor que una de ráfagas Desde luego es Y el subfusil azul Para pelear de cerca Así que Eso sí Espero ahora que no me toque Mucho esto Porque algo yo creo que me va a hacer Espero que no me haga mucho Ojo A la torre esa Vale No veo nada En principio Vale Pues vámonos un poquito Ojo ¿Esto es el viento? ¿O es que le han pegado al árbol ese? Pues no lo sé No me gustaría a mí Pasar de pleno por túneles Aunque bueno Ya os digo Voy bien equipado En realidad No tengo miedo a nada Yo soy un temerario Uh Vale, eso sí Me estoy dando cuenta Que el tema material es Sí que es verdad Que voy a escaso Así que ahora cuando entre ¡Ojo! Venga Pues nada Si nos faltaba algo por mejorar Lo acabamos de mejorar Chicos Lo acabamos de mejorar Lo que nos faltaba Que era Básicamente El 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 fusil De asalto Acabamos de encontrarnos Una escar dorada Ahí fuera Por la cara A ver un momento Me cago en Me cago en si he fallado Balas Tío Me cago en si he fallado Balas A ver Vale Este tiene vendas Vale Vamos a curarnos Lo primero de todo Vale En principio Yo no había visto A nadie por la derecha Aunque igual Sé que debería Eh Hacerme Algo para taparme Pero bueno Pero vale Una kill más Y aunque como digo He fallado Muchas balas Eh Muchas No estoy nada satisfecho Con todo lo que he fallado Ya os lo digo Vale Esto recargado Recargado Vale Vamos a pillar Por aquí Cambiamos el Subfusil A ver Que más Eh Pues en principio Ya estaría ¿No? Ojo Vale Espérate Esto por aquí Ahí estamos Volvemos a tener 100 de escudo Maravilloso Me encanta Me encanta Que feliz Soy Y la minigun Se va a quedar Ahí La verdad No No la quiero Para nada Vale Pues ya estaría Vámonos Vale Vamos al Círculo Que estamos Un poquito Lejos Me comentan Y eso sí Vamos a ir Sacando materiales Eh Aunque bueno Le hemos cogido Algunos materiales A este y tal Pero bueno Aún así Si sacamos más Mejor eh Bueno Esa igual Ha hecho un poco más Vale Eh Lo he dicho En lo que voy yendo Lo único que voy a hacer Va a ser sacar materiales Bueno Aunque estoy viendo Que me queda poquito tiempo En realidad 45 segundos Me cago en la leche Y creo que Igual debería centrarme En ir para allá ¿Verdad? Y luego ya sacar materiales Igual que antes Sacar materiales Cuando esté dentro Pero es que ahora Claro Me ha casi comido Lo azul Y no me daba tiempo A sacar más materiales Y entre que peleaba Y tal Voy a ir así Si un caso Ojo Vale A ver Hay que tener cuidado Ojo que aquí Podría haber Alguien O incluso Podría ser una trampa No te voy a decir yo que no Aunque no he visto Tampoco movimiento También te lo digo Vale Pues nada Correr Estamos todo el rato Corriendo tío O sea Nos pilla todo el rato El círculo A tomar por saco Pero a tomar por saco Vale Tenemos ya 200 y pico De madera Que bueno Más o menos Para defendernos un poco Si nos atacan así De De improvisto Vale Esto estará ya Todo looteado Evidentemente El señor El señorío de la sal La casa esa También está looteada Vale Vamos a entrar Que ya sí que estamos Cerquita Ojo Vale Ahí tienen que ir a lootear ¿No? Supongo Alguien me explica Por qué no veía El El Marcador Del arma Vale Vale Está ahí abajo Vale Hay un loot aquí Creo que voy a ir A ver si me encuentro Un RPG Aunque tendría que tener Cuidadito Porque aquí El pavo este ¡Eh! ¡Vamos! Venga Hasta luego Vale Perfecto ¿Qué llevaba este? Scar Vale Lleva vendas Trampa Munición de cohetes Y creo que ya está ¿No? Vale Perfecto ¿Y el que hay aquí? Porque aquí hay otro ¡Eh! Vale Vale Un momento Vale Este He oído pasos ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Venga! Vale Perfecto Cuarta kill Chicos Ojo con esto Que no nos cierre Eh A ver ¿Por qué no me deja Construir aquí? Vámonos Vámonos Vale Un momentito Claro Es que tampoco sé Donde está ¿Eh? ¡Eh! Ojo Porque Me acabo de petar A putas balas Pero petao Pero petao Vale A este se lo Va a comer la azul Bueno O sea Se va a pirar Pero Vale ¿Dónde cierra esto? Hostia Vale Aquí sí que nos va a dar Aquí sí que nos va a cocer La mierda esta Oye Llevamos 4 kills Y quedamos 8 Me acabo de dar cuenta Quedamos 8 Tío Recargamos esto Quedamos 8 Me cago en Pero eso sí Ahora mismo estoy jodido De escudos Y de todo Vale Tenemos uno allí Vamos a ir para allá A ver si puedo pillarlo Vale Ojo Vale 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 Ha muerto por la tormenta Me han quitado la baja Viste a tomar por saco Hay un botiquín Me la juego Me la juego Quiero ese botiquín Vale Me la tenía que jugar Chicos O sea Iba A 70 de vida Necesitaba eso No me he fijado Si había escudos grandes La verdad también Vale Pues sí que había Creo O son pequeños No lo sé Pero bueno Da igual Por lo menos Conseguimos la vida Vale Que esté todo recargado Vale Quedamos 6 Chicos 4 kills Y 2 Que nos ha quitado La partida Acordaos Una al principio Que se ha suicidado Y no me la han dado Y esta me la ha quitado la tormenta O sea Con toda la vida Que le he quitado Me cago en su raza Tío Vale Y aquí arriba Había un señor Que yo me acuerdo Míralo Venga Hasta luego Esta no me la robas Esta no me la robas Juego Vale Botiquín Otra vez Vale Pero Uf Aquí ya sí que Me lo llevo Vale Ahí en la ciudad Seguramente haya gente ¡Ojo! Vale Vale Que cabrón Vale A ese se lo Come Uy Ese casi Le pillo A ese casi Le pillo Chicos Casi 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 Vale No Mal Quedamos 5 Vale Quedamos 5 Allí Tiene que haber alguien Fijo 100% Real No fake Un link mega O no sé qué Pollas de esas Vale Aquí arriba hay otro Aquí arriba hay uno Vale Vale Soy gilipollas Lo sé Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Coño Que no me salen las construcciones Vale ¡Olo! Pero ¿y ese mochón? ¿Y ese mochón? Pero que gratuito ha sido ¿No? ¡Hostias! Vale Quedamos 4 Uno Es ese señor Chicos Uno Es ese señor ¿Vale? Y aquí se cae ¿He fallado en serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿What? Ah, ¿se lo han cargado ya? Vale Ya se lo han cargado ¿O no? Pues no sé qué decirte Vale No Es que está construyendo Allí No No Soy gilipollas No sé No sé Ni editar Este señor ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y me acaban de Esto lo Sí, lo he puesto Yo soy gilipollas Vale Vale Chicos No hay nadie ahí Vale Hay uno Allá abajo ¡Ojo! Lleal 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 A ver ¿En serio?